Aquí como el agua Fuerte como el viento Duro como el tiempo Y aquí me niegas la entrada Una y tantas veces Que vivo de un perdón Y es que soy imparable Inormable Sentimiento Lo siento que abre Tu corazón Tanto que te busco Tanto que te alejo Tanto que no quiero Son tantas las hormonas Que ganan la batalla A todos mis miedos Y es que soy imparable Contigo Inormable Lo que siento Lo siento que abre Tu corazón Tu corazón Los amamos niños Canten con nosotros Tu corazón Imparable Por ti soy Inexplicable Te miento Pero inalcanzable Tu corazón 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 Preparable por ti Preparable por ti Preparable por ti Tomi Torres Hasta pronto Viña, los amamos con todo el corazón